¿De qué se trata la Fundación Fupier? Bueno, la Fundación Fupier es la única fundación en Uruguay que se encarga de la investigación de las enfermedades raras y bueno, Fundación Fupier va mucho más allá de lo que nosotros vamos a hablar que es el síndrome de Angelman, sino que abarca todas las enfermedades raras así que todas aquellas familias que quieran formar parte y que se sientan en la necesidad de contar con esta fundación la fundación está abierta para todos. ¿Cómo llegaron al diagnóstico de sus respectivas hijas? Nosotros tuvimos la suerte de obtenerlo al año de Fausti pero hay familias que es más complejo, si bien a través de genético se hace un estudio de sangre en el que el neuropediatra lo deriva en donde sucede que va un genetista y el genetista detecta si hay síndrome de Angelman o no, es a través de un análisis de sangre como dije anteriormente y bueno, es muy difícil pero hay muchas posibilidades y muchas cosas para trabajarlo. ¿Y cuáles son las características? Bueno, algunas de las características son, en muchos casos hay epilepsia, convulsiones, trastorno del sueño, del equilibrio, trastornos motores, o sea, es como que hay un trastorno en todas las áreas del desarrollo y bueno, todo lo que genera esta condición que es el síndrome de Angelman y bueno, junto con Yanira estamos en esto de querer llegar a más familias para poder identificar y poder saber de esto de la fundación. La prevalencia es una en 15.000, pero bueno, acá en Uruguay como no se cuenta con un registro estadístico, se calcula que aproximadamente deberían haber alrededor de 150 personas, pero bueno, contamos con muchos menos al día de hoy, por eso nuestro objetivo es visibilizar y concientizar y bueno, y poder llegar a estas familias que bueno, que ahora no están identificadas. ¿Hay algún tratamiento para mejorar la calidad de vida? Bueno, sí hay, en nuestros casos, o sea, todos los niños necesitan una estimulación y yo creo que los primeros cinco años de vida son fundamentales y van a influir en lo que va a ser luego su desarrollo. En nuestros casos, ellos van a terapias, muchas terapias, algunas de ellas son equinoterapia, hidroterapia, fisioterapia, fonobiología, psicomotricista, o sea, para poder lograr un correcto desarrollo implica mucho esfuerzo de parte de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes y también de las familias, porque muchas veces no es suficiente con que vayan un día a las terapias, sino que después hay que continuar toda la estimulación en casa. Y bueno, también nuestra esperanza son los ensayos clínicos. Por suerte, tenemos la suerte de que hay una fundación FAS en la que está trabajando sobre la investigación del síndrome de Angelman y hoy por hoy contamos con cuatro ensayos clínicos en los que se trabaja para curar el síndrome de Angelman. Tenemos muchas esperanzas, todas las familias de la comunidad, porque realmente es algo alentador y, bueno, esperamos que esto suceda. Si algún padre tiene la sospecha de que su hijo tiene este síndrome que estamos hablando, ¿cómo pueden comunicarse? Pueden comunicarse a los mails de la Fundación, fundacionenfermedadesraras.gmail.com o fundacionfupier.gmail.com y también ingresar al registro de la Fundación, como lo dije anteriormente, fupier.org y, bueno, ahí pueden llenar un formulario que es muy simple, nos lleva más de 10 minutos, donde ingresan los datos y, bueno, después el Comité Científico de la Fundación evaluará cada caso particular. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muy bien.